Noticarren.com presenta La entrevista Temas actuales, polémica Una producción total de Noticarren.com Noticarren.com Noticarren.com, televisión en línea Una agradable compañía En esta sección de la entrevista A través de nuestra televisión en línea Noticarren.com Y por supuesto nos referimos a Manuel Vera Quien es el presidente de la Junta Municipal De nuestros hermanos de Atasta Un gusto saludarlo Un gusto Pues Manuel, vamos Me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista Para que todos se enteren De los avances y los logros Y por supuesto, los pros y los contras Que ha habido a lo largo de este año Que expira, que es el 2014 Pero vamos a iniciar Pues preguntándote ¿Cómo ha avanzado este año Los proyectos y los trabajos En esta tan importante comunidad Como es la península de Atasta? Antes que nada Te saludo con gusto Y te agradezco el espacio De poder platicar Y sobre todo darte a conocer Pues ha sido un año De intenso trabajo En la región de Atasta La región de la península Ha sido un arduo trabajo A pesar de que hemos contado Con ciertas carencias Pero eso no nos ha limitado No nos ha limitado Porque definitivamente Hay cosas buenas Se han hecho cosas buenas Se ha avanzado En la península de Atasta Y vamos a terminar Un año Del cual No totalmente Se han terminado las cosas Pero hay proyectos nuevos Para el 2015 Sin embargo Déjame decirte Que ahorita En estos momentos Tenemos obras Que se están realizando A lo largo y lo ancho De la península de Atasta Quisiéramos escuchar De tu propia voz Una de las obras Que Yo creo que Todas las administraciones Dígase Desde el gobierno estatal Municipal En fin Siempre hay obras Que son las que Pues Le pegan una Inmortalizada A los A los A los líderes En ocasión A los Presidentes municipales Frente de la Junta Municipales Gobernadores En fin ¿Cuál es tu obra Que más te Dejas para que la gente Quede satisfecha Un buen recuerdo? Ok Claro que sí Como tú dices Hay obras que creo que Dejan Para la historia Para la historia Y déjame compartirte Un sueño Un sueño Que Muchos Al menos hablando De Emiliano Zapata Que tenían Y un sueño Que compartí yo también ¿Y por qué lo compartí? Porque ellos Anhelaban Techar su cancha De usos múltiples Porque no tenían Un centro social Un casino Donde hacer Sus reuniones Sus eventos sociales Su feria Más que nada Y ellos siempre Nos habían planteado Nos habían pedido Y aunque no fue Un compromiso De campaña Pero sí Al ver Ese sueño En la gente De techar Esa Cancha De usos múltiples Déjame decirte Que hoy Ya se cuenta Con ese techo Hoy Toda la cancha Ha sido Techada A través Del 50% Lo puso La UTECAN El otro 50% Nosotros Como junta Del dinero De la junta Propiamente Pudimos hacer Posible Ese sueño Y ese sueño Que yo también Compartí Es por mencionarte Alguna De la misma manera Tenemos Ahorita En estos momentos Se está realizando Que ya está a punto De terminar Lo que es El alumbrado Del estadio El deportivo Atasteco Que hoy lo llamamos Coloso Atasteco Porque lo hemos Remodelado Yo creo que Es una obra Que era un sueño También definitivamente De Atasta Pueblo De los habitantes Y hoy Ya se va a poder Contar con un estadio Totalmente iluminado Profesionalmente Donde se podrá jugar Liga Campechana La liga Este ¿Por qué no? La mexicana O sea Es un trabajo O un estadio Que se merece la gente Porque tenemos entendido Que la gente por allá También es muy Béisbolera Claro que sí Y sobre todo Hemos retomado nuevamente Esas raíces De lo que es El béisbol Se estaba apagando Esa llamita Hoy Déjame decir Que la gente Se ha aprendido Nuevamente De la misma manera Tenemos en San Antonio Cárdenas Estamos rehabilitando El Lázaro Cárdenas Otro campo Que lo merece La gente De ahí De esa comunidad Se va Toda la techumbre Se va a remodelar Se van a cambiar Láminas nuevas Se van a remodelar Los dogados Este Se va Parte del Subbardiado Que se va a hacer Igual ahí vamos a ejercer 500 mil pesos De un recurso Convenio Del gobierno Del Estado Con la Junta Con la Junta Municipal Eso es en cuanto A esas obras Pero de esa misma manera Tenemos muchas obras De una península Tenemos a lo largo De toda la península Se van a remodelar El parque De Puerto Rico También Es un parquecito Que ha estado Totalmente abandonado Y que hoy Te puedo decir Que antes que concluya El año Ese parque debe estar Nuevamente rehabilitado Para que la gente También de ese poblado Pueda llegar Disfrutar con sus familias Con sus niños Un espacio digno Puerto Rico Ha estado abandonado Y A nosotros Nos ha costado Mucho trabajo Porque Al llegar A nuestra La administración Encontramos Que no había nada Siempre lo Externado No había nada ¿Cómo es que lo Haces? Hemos seguido Muy de cerca Tu administración Manuel Y Y créeme Que Que nosotros De pronto Hemos sabido De De algunos logros Y avances Que se ha llevado En esta administración En la que tú Estás armando Ha sido difícil ¿Verdad? Totalmente Totalmente Porque nos encontramos Con nada Nos encontramos No había obra No había etiquetado Nada Para nosotros Este año y medio Dos años Fue de intenso Trabajo Hoy Ya se ven reflejados Los frutos Porque van a empezar A bajar Las obras Que ya nosotros Hemos gestionado Ya están etiquetadas Y tengo que reconocer Que el éxito De nuestra Administración Ha sido La buena Relación La buena Disponibilidad Que ha tenido El señor Gobernador Con el senador Fernando Ortega Bernes El alcalde Enrique Iván Y a través De ahí Se han abierto Las puertas Nos han facilitado Las gestiones O sea Créeme Que no ha sido fácil No ha sido fácil Definitivamente Pero Si hoy Tuvieras la oportunidad De poder Andar en la península De la taza Podrías ver El cambio Nosotros hicimos Un compromiso Con la ciudadanía Que nos dio El voto Que nos dio Su confianza De que teníamos Que hacer Cosas novedosas De que teníamos Que cambiar La historia Y sobre todo Hacer historia Y con toda seguridad Te puedo decir Que estamos Haciendo historia Nosotros Siempre nos Amoramos Porque a través Precisamente De Noticara.com De nuestra Telehistoria en línea Estuvimos presentes En un evento Donde Prácticamente Todos los habitantes Se reunieron Y fue precisamente La elección De la flor De la flor Del mangle La flor del mangle Y un evento Que por cierto Pues yo vio Siempre en estos eventos Cuando se hace De pronto Siempre hay Hay algo Pero salió Muy bonito Un evento Donde Constatamos Y la gente Que vio igual La transmisión A través De noticara.com Pues vio Gente alegre Gente Gente amable Y fue un evento Muy organizado Y nos dimos cuenta Que la península Tasta Tiene gente hermosa De hecho Coincido contigo En la península Tasta hay gente buena Gente trabajadora Gente honrada Y sobre todo Gente que también Sabe reclamar Sus derechos Definitivamente Pero hoy Yo te puedo decir Que la península Está en paz Ese fue uno De los De las intenciones Más que nada En cuanto a la feria De la integración 2014 2013 Perdón Que hoy es en diciembre Muy participación Muy participativa la gente ¿Verdad? Definitivamente Muy vivarachera Muy contenta En los bailes Puedo sentir Y te quiero decir Y te quiero decir Que el día 8 Hubo una asistencia Histórica Como nunca Había mucha gente En los bailes Muy contenta De los pueblos hermanos Se unieron Y el ejemplo De los pueblos hermanos O sea En la taza Todavía existe eso Son pueblos Que a comparación De otros Verdad Todavía No hay tanta Inseguridad O sea A pesar de que Con los días O con los años Ha venido Proliferando eso Pero ahí En la península Todavía puedes andar En paz Porque sobre todo Todos nos conocemos O sea Si alguien llega de fuera Inmediatamente Lo ubicamos Entonces Vamos a decirlo Que eso Nos ayuda mucho Porque sabemos Quienes son los maleantes Quien es la gente Trabajadora Quien es Nos conocemos todos Y eso al final Se refleja En que pues Es paz y tranquilidad En la península La seguridad Algo muy importante Nos queda Por acá Mucho por qué hablar Vamos una pausa Regresamos Estamos en La entrevista Aquí en Noticarme Pundo com Hoy Con mucho gusto Saludando Al presidente De la junta Municipal Manuel Vera Regresamos Pepito júnior Que en este mes Del amor y la amistad Tiene la gran promoción De alhajas En oro y plata A precio especial Al mayorista En la compra De mil pesos Un descuento Del 30% En toda la mercancía Joyería Pepito júnior Compramos Oro y plata Cambiamos pedacería de oro y plata por alhajas nuevas Nuestros avalúos son sin compromiso Visítenos, estamos en calle 20 Frente al mercado municipal Alonso Felipe de Andrade O visite nuestra sucursal en Plaza Binf Al lado de la cancha Revolución Recuerde que este mes del amor y la amistad sea felicidad Son los deseos de joyería Pepito Junior Amables amigos a través de noticare.com Televisión en línea en su programa La Entrevista Hoy amenamente aquí en Vips Que por cierto saludamos aquí al gerente Por las facilidades otorgadas para la realización de este programa Aquí en Vips, uno de los mejores restaurantes El mejor restaurante para que ustedes vean en compañía de su agradable familia Bien Manuel, nosotros se han hecho Bueno, los medios de comunicación De pronto hablan de la península Tasta El plano turístico Eso es un tema muy importante Y uno de los muy importantes Sabemos que de pronto se puede detonar Se va detonando, se va detonando, detonando Como un sector turístico ¿Qué nos puedes hablar de esto? Mucho, mucho Tenemos mucho que hablar acerca del turismo Sobre todo porque Una de las planeaciones que tenemos como junta municipal Yo como presidente de la junta es detonar el turismo ¿Por qué detonar el turismo? Porque tenemos que buscar fuentes alternas para poder trabajar Para que la gente tenga nuevos ingresos Ya no pueden vivir totalmente de la pesca Ya no pueden vivir O sea, ya hoy tenemos que tener una mentalidad totalmente a la vanguardia nueva Y positiva Y positiva, definitivamente ¿Y qué más que el turismo? Porque tenemos todo Tenemos la flora, la fauna Tenemos bellos paisajes Las lagunas hermosas que tenemos Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no invertir en el turismo? Hoy en día déjame decirte que está por iniciar ya Sino que esta semana, el lunes próximo Dos muelles que van a salir de donde es Atasta Pueblo Su parque en frente de la parroquia Son 150 metros del malecón hacia afuera de la laguna Dos muelles en forma de Y Al final, cada muelle va a contar con una palapa Ahí van a ver embarcaderos Es una obra del gobierno del estado De hecho, Obras Públicas de Campeche El gobierno del estado es la que está ejecutando eso A través de un contratista Pero es un proyecto ambicioso Es un proyecto que da pie a inicio De que hay nuevas, hay cooperativas que se están formando Que nosotros hemos dado el seguimiento Para que puedan meter lanchas Puedan meter para dar paseos en la laguna Ya que contamos con muchos ríos Y mucha diversidad Estamos trabajando de la mano con los restauranteros Déjame decirte que Los empresarios le entran Le entran Todos los restauranteros de la zona están muy interesados en ese proyecto Ya se hizo por parte de la dirección de la junta De nosotros, de economía Un acta constitutivo Donde agrupamos a todos los restauranteros Para que se organicen jurídicamente Para poder bajar proyectos a través ¿Por qué no? Hay que pensar en lo grande De Naciones Unidas Hay que pedir, solicitar A lo que es turismo federal Tenemos buenos aliados aquí Y amigos en el gobierno del estado Entonces, creo que hay La buena disponibilidad de las autoridades por apoyarlos Pero nosotros mismos Tenemos que organizarnos Y qué mejor Que cada uno de los empresarios que están ahí Que conocen ya su área Tenemos que organizar Para que se puedan ellos a través Bajar programas, proyectos Ellos, ahorita me plantean Que una de las necesidades que tienen Es traer o hacer cursos con chef Para que la gastronomía De por sí es muy rica ¿No? Delicios Tú lo sabes Delicios Nos consta Nos consta Queremos que sea algo internacional ¿Por qué? ¿Por qué no pensar a lo grande? Yo creo que uno debe de ser así De tener una visión grande A lo grande para que nos pueda ir bien Entonces, el turismo es algo Que a mí en lo personal Me interesa mucho Y vamos a invertir Todo el tiempo que nos quede Que nos reste Para poder detonar bien el turismo Si bien no nos da el tiempo Para hacerlo Tienen que crear precedentes Para el nuevo que venga Se ve obligado A seguir detonando Y organizándose En cuanto al turismo Y es que esta zona Es tan rica En naturaleza Yo creo que No creo Estoy completamente seguro De que si alguna gente Que está aquí en Sudelcármel Este Que venga de otras partes ¿No? De otro tipo de belleza Este Se da una vueltecita por allá No está lejos Está Caso Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Con la familia Se come delicioso Se come riquísimo Riquísimo Delicioso La seguridad ahí es Completamente O sea Nadie se mete con la familia Es Es un lugar Recomendable Para ir con la familia ¿Sí? Entonces Todo eso hay que explotarlo ¿No? Todo eso hay que sacar Como A bien dices ¿No? Este Pues La El modo de vivienda Ya de las Que están Allí en la península Pues Hay que buscarle Y buscarle Es Tienen un Un lugar precioso Y con Un gran ecosistema Naturaleza Árboles Y todo esto Pero hay que Trabajar Trabajar mucho Si me lo permites De las muchas cosas Bonitas y hermosas Que hay en la península De Ataza Y hablándote de De la laguna De la laguna Una de las cosas Hermosas Que puedes tener la oportunidad Es Ahí nada más Luego luego Donde se van a hacer los muelles Ahí puedes Apreciar Admirar Los manatí Ahí se ven Al pie de la carretera O sea Cuantos Cuantos estados De la república No quisieran tener Algo así Hermoso O poder Admirar Los manatí Y ahí lo puedes ver Al paso De la carretera Tú te das Un tiempecito 10-15 minutos Y ves como comen El mangle Los animalitos Entonces Hay que Hay que aprovechar Esas bondades Que Dios nos ha dado En la península De Atá En el caso De las empresas Bueno Reciben apoyo Por empresarios De allá Aquí Que tal Las empresas Igual aquí Los que están en la isla Las empresas Quieren Invertirle Apoyar Si mira Eso suena muy ambicioso Algo de lo que Tenemos que reconocer Que a nosotros Nos frena Nuestra economía Y el desarrollo En la península De Atasta Es la famosa caseta Del puente De Zacatás ¿Por qué? Porque eso Nos encarece Tanto a nosotros Que vivimos En la península Como a los empresarios Que están aquí En Ciudad del Carmen Nos encarece Ese paso Yo siempre He pensado Y han sido Unas de mis propuestas Cuando se los he dado A los legisladores De mover La caseta Por los límites De Tabasco Así Quien quiera Salir Fuera del Estado Pues ya Esa es otra historia ¿Verdad? Pero Como ha dicho siempre El presidente municipal No hay Carmen De primera Ni Carmen De segunda Nosotros queremos Ser también Un Carmen De primera Entonces Pero esa caseta Famosa caseta Nos frena El progreso Porque eso es lo que Ha frenado Si hay veces En que las empresas No invertir De lleno allá Por el puente Pero si eso No pasara Ten la seguridad Que los empresarios Aún así Están llegando Están invirtiendo La prueba es Hay una gasolinera Ahorita se pretende Que por las salidas De Puerto Rico Va a haber otro negocio Van a haber almacenes Entonces Si definitivamente Ya están volteando A ver los empresarios Hacia la península De Tabasco Pero si es un buen punto Lo que dices Y no es la primera vez Que lo escuchamos Hemos hecho Varias entrevistas Y siempre A colación Siempre sale esto Pero si sería buena idea De que Los legisladores De pronto Pues Vieran eso Porque Es Tan Hermoso Que todos Estamos unidos Y a veces El hecho Hay familias Que piensan Pues yo quiero ir A comerme Un pescadito frito Rico y sabroso Allá En la tasta Pero solamente Que va a pasar La caseta De pronto Si hay como que Cierto Un obstáculo Ajá Un obstáculo No vamos A dar una vuelta No vamos Vamos Entonces Si sería una forma De ayudar Y de hacer las cosas bien Porque no decirlo De hacer las cosas bien Hacer las cosas bien Ojalá que Que los legisladores Tomaran eso en cuenta Pues tomaran eso Eso Han sido No solamente tu voz Sino La voz es de muchos Muchos Y aquí en Ciudad del Carmen Precisamente somos muchos Los que De pronto pedimos Que los legisladores Se pongan a trabajar en eso Que le metan ganas Están haciendo un trabajo muy bueno Que lo sigan haciendo Y que lo sigan haciendo Y que hagan este tipo De acciones Como lo de La caseta de cobro Pues bien se puede pasar A los límites Precisamente Ya casi tocando Los trabajos No se puede hacer No se pierde nada Con eso Y sería lo mismo Y así nos daría A que nosotros Tuviéramos mayor Progreso En cuanto a la península De Atas Claro Es un buen tema Y este Y esto de los muelles Entonces Quedaría ya Ya eso ya está De hecho ya está La gente Ya está la empresa Que va Que va a realizar eso Solo estaban esperando El último permiso Que se va a dar Y yo calculo Que en unos En la próxima semana Porque ya está la madera Ya está toda la materia Prima para hacer Ya Ya se está llevando Y déjame decirte Que eso Este Lleva un proceso Legal Este La Semarnap Actualizó los permisos La Profepa Ha estado muy Al pendiente Revisando Cada uno De los permisos Supervisando La materia prima La madera Que se va a emplear Y todo eso Entonces Es algo totalmente Dentro de la ley Algo otro Vamos a otra pausa La última pausa Y regresamos Y al finalizar De cuando regresemos Pues vamos a hacer Una pregunta También muy interesante A nuestro amigo Manuel Vera Quien es el presidente De la Junta Municipal De Atasta Y que ha hecho Un excelente trabajo Nos consta Y este Y realmente Ha avanzado bastante Mucho Mucho Con el esfuerzo Y el trabajo De todo El equipo Que tiene Humano Este Manuel Y sobre todo Las ganas Las ganas De servir A la profesión Vamos a una pausa Regresamos En esta interesantísima Plática A través de Noticario.com Y a Pepito Junior Que en este mes Del amor y la amistad Tiene la gran promoción De alhajas En oro y plata A precio especial Al mayorista En la compra De mil pesos Un descuento Del 30% En toda la mercancía Joyería Pepito Junior Compramos Oro y plata Cambiamos Pedacería De oro y plata Por alhajas nuevas Nuestros avalúos Son sin compromiso Visítenos Estamos en calle 20 Frente al mercado municipal Alonso Felipe de Andrade O visite nuestra sucursal En Plaza Bint Al lado de la cancha revolución Recuerde Que este mes Del amor y la amistad Sea felicidad Son los deseos De joyería Pepito Junior Bien amigos Continuamos en este último bloque De la entrevista A través de Noticarian.com Y hoy Pues Un gustazo Siempre Estar entre amigos Un amigo Manuel Vera Que es el presidente De la junta municipal De Atasta Vamos a hablar De deportes Vamos a hablar De un tema Que Pues toda la península De Atasta Prácticamente Son Béisboleros Son muy deportistas Ahí se arma el deporte Ama el deporte De corazón De corazón Háblanos de esto Cómo ha avanzado Del deporte Allá La infraestructura Este En cuanto a canchas Y todo esto Háblanos Además yo sé que Hay motivos Igual Por qué hablar De deportes Porque Dice él Este Estamos nerviosos Pero contentos Porque estamos adentro Ahorita Ahorita nos va a hablar Él en su propia voz Este Nos va a decir De qué se trata Pero háblanos acerca de Sí Definitivamente Estamos trabajando En el deporte Es algo que Es un compromiso Que tenemos con los jóvenes Y los que no tan jóvenes También Porque a mí Al menos en lo personal Me gusta mucho el deporte En ese sentido Este Se están haciendo Rehabilitaciones de canchas Se están cambiando Tableros nuevos Y se están pintando Se reestructurando Dándole mantenimiento Alumbrado Y este También tengo que reconocer Que el rector Nos ha ayudado mucho En ese sentido Vamos a la par Vamos invirtiéndole A la par Aparte el ingeniero Este Pues tiene corazón deportivo Siempre le gusta Sí, la verdad que sí ¿No? Pero bueno Estamos viviendo Una etapa Nueva Déjanos decirte Con mucho nerviosismo Sobre todo Porque es la primera vez Que tenemos El privilegio De estar dentro De la liga Estatal campechana Tenemos un equipo De la península De toda la península De todos los atastecos ¿Verdad? Que representa Toda la fuerza Que representa Toda la fuerza Donde Déjame decirte Y me siento Muy muy emocionado Eso es histórico Además Había Participado En la península De atasta En cuanto al deporte En la liga campechana Es un deporte Muy caro Pero Con ayuda De Dios Con ayuda De los amigos Y vuelvo A mencionar Al ingeniero Cordero Que él nos está Patrocinando Gran parte Del equipo Algunos patrocinadores También Amigos De aquí De Carmen Entre todos Estamos haciendo Un esfuerzo Para poder sostener El equipo Son los halcones rojos De la península De Atata No es de la junta Municipal Como te decía Es de toda la península De todos los habitantes De los atastecos Y eso ha aprendido Nuevamente El deporte Los veteranos Que estaban dormidos Yo pude Ver la alegría Este domingo pasado Que a pesar Que a pesar De que desgraciadamente Perdimos Los dos partidos Como el encuentro De nada menos Con los de fines Imagínate Pero la gente Se prendió La gente Gozó La gente Agradeció Y como les dije A muchos No me lo agradezcan No me lo agradezcan Porque lejos De todo eso Lo merecen La gente La gente Lo merece Como te decía Hace un momento La gente De Atata Es buena La gente Es noble Y merece Eso Y más Nosotros no podemos Tener una mentalidad Rezagada Al contrario Yo creo que hoy en día Con la tecnología Con la televisión Con muchos medios Pues tenemos que estar A la vanguardia También como es Ciudad del Carmen Sobre todo Que somos parte De un municipio Tan importante En el estado Y no nada más En el estado Sino en la república Mexicana Entonces Eso nos motiva Como te decía Hace un momento O somos Muy valientes O estamos muy locos Pero Gracias a Dios Estamos avanzando Y tenemos cubierto Muy bien eso ¿Qué se siente Tener un equipo Así Que se llama Que me represente Y que esté en la jugada ¿No? ¿Por qué eso hace 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 unión O sea Toda la península Hasta de ver A su equipo Emocionados Y esto ¿Qué es eso? Es una experiencia única Nueva Sobre todo Para nosotros ¿No? Y sobre todo Porque es Nos hermanamos Todos En la península Porque no es Lo mismo Tener una liga peninsular Donde cada pueblo Tiene un equipo Y donde Al final Cada quien va Con su pueblo No Aquí es una hermandad Porque es De toda la Los pueblos Que se integran Que participamos Y que Nos sentimos Muy orgullosos De tener el privilegio De poder estar ahí Eso es algo Muy bonito Muy bonito Una alegría Que tenemos En lo personal Y una satisfacción Porque Ya tenemos que contarle A nuestros nietos Claro Y es importante Siempre el deporte ¿Por qué? ¿Por qué le damos Este Esa rayita De Y esa palomita Al deporte ¿No? Porque el deporte Es una manera De alejar Los vicios Los vicios Sí Drogas Vamos a hablar De eso De las drogas O maleantes Y todo Ya cuando tenemos A nuestros jóvenes Este Bateando O practicando Algún deporte Como es el béisbol Este Pues ya Ya los alejamos De eso Entonces Si has hecho Un trabajo excelente Si me lo permites Quiero remarcar tantito ¿No? Este Tenemos un semillero De futuros Béisbolistas Porque En Atasta Hay equipos De béisbol Infantil Los niños Se están entrenando Están jugando Y Déjame decirte también Que Como he sido Campeones A nivel Peninsular Los niños Acabamos De hecho Son los futuros Campeones De la liga infantil De toda De todo el municipio Donde pelearon Con Ciudad del Carmen Y ganaron El primer lugar Entonces Hay madera Hay raíces Entonces Yo creo que Que mejor Motivación Porque aquí Muchos jóvenes Se van a esforzar Más Para poder estar Dentro de una liga Profesional Ya porque La campechana Ya es una liga Profesional Pero no nada más Nos vamos a enfocar En lo que es el béisbol También Hay futbolista En lo que es el fútbol En otras ramas Donde también Tenemos que Invertir tiempo Dinero Esfuerzo Para que todos Los jóvenes Como tú decías Tratarlos De arrancarlos De proliferarlos Del vicio De la drogadicción De lo que es El alcoholismo Y qué mejor Que practicando El deporte Claro Y nosotros Aquí en Noticaremen.com Pues les apoyamos Y esperamos Esperamos Que cuando haya Un partido Tanto de niños O de O Ese gran equipo Que les representa A toda la península La Tasta Y este Y el partido Por supuesto Ahí en casa Pues igual Los inviten Los vamos a transmitir Para que todo el mundo No solamente Aquí en el estado Sino todo el mundo En toda la república Me dan en el mundo Se den cuenta De que a través De internet Que no tenemos fronteras Pues se den cuenta Que la península La Tanta Está más fuerte Que nunca Más fuerte Con mucho gusto Te vamos a hacer La invitación Para que vayas Sería un placer Tenerte por allá Gracias Bueno Cambiando Pues ya para finalizar Esta interesantísima Entrevista En la que hemos estado Muy a gusto Nos gustaría preguntarte En estos tiempos Ya que vienen Pues Tiempos políticos Tiempos de Darse cuenta Quién Quiénes pueden estar En algunos Y ocupar puestos Este De 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 elección Y todo esto En cuanto a ti Aspiraciones ¿Cómo estás en las aspiraciones? ¿Hay aspiraciones? ¿No hay aspiraciones? Híjole Ese es un tema Muy importante Sobre todo ¿Verdad? Este Pues claro Definitivamente Yo creo que todos En la vida Tenemos aspiraciones Algunos en algunas cosas Nosotros en otros Dependemos a lo que cada uno Nos dediquemos Pero tenemos que tener aspiraciones Definitivamente Para poder seguir creciendo Como seres humanos En la vida Y pues si Tú me estás hablando De la política Definitivamente Sí hay aspiraciones Que tiene que ver Que tiene que ver una persona Que represente Verdaderamente Hasta el Congreso Porque tenemos que bajar Mayores recursos Mayores Infraestructuras Para la península No podemos quedar No podemos quedar seguidos Rezagados A como va avanzando El progreso Del municipio Y del estado Por eso Estoy convencido Que definitivamente Tiene que haber Alguien allá Que pueda Realmente Representar Realmente Porque Digo Y lo decimos Con todo respeto Pero Pero este Hay Legisladores Y aquí lo hemos dicho Los Hubo por allá Un legislador Que se nos acercó Y nos dijo ¿Cómo es posible Que usted diga esto? Y le expliqué Y se lo dije Y le dije ¿Por qué no es una vueltecita? Porque cuando fue campaña Por allá se dio vuelta Pero luego usted no regresó No me lo pregunta a mí Pregúntaselo a la gente Sí Entonces Es importante Que uno cumpla En el caso tuyo Pues te precede Un excelente trabajo Y eso es muy Muy bueno Porque Llevas el sentir De cosa más De la gente En el caso De las aspiraciones ¿Entendrías? Sí Definitivamente En ese tema Pues yo vivo ahí Uno vive ahí Conoce bien La problemática Y Yo en lo personal A pesar de que se han hecho Cosas novedosas Que hemos estado cambiando La historia de la península Tengo que reconocer Que el tiempo No nos va a dar Para poder hacer Tantas cosas Que se quisieran hacer Que se quisieran hacer Tenemos que Meterle más A la península de Atal Bajar más recursos Para la península de Atal Pedir más obras Para la península de Atal Y pasar La caseta De cobros Definitivamente Eso va a ser uno Eso sería uno De los temas Importantísimos Y principales Poder quitar Esa caseta No Que se quita el cobro Pues es eso Estamos trabajando Más que nada Yo siempre he dicho Y he pensado Que el trabajo Es lo que nos da el derecho Si no hay trabajo No hay derecho Entonces si hay aspiraciones Ahí te lo voy a dejar Bueno pues me da mucho gusto Que nos hayas compartido Este espacio De la entrevista A través de noticario.com Un gustazo Al contrario Algo que desees agregar El privilegio Pues agradecerte Más que nada El espacio El poder platicar Tener estos bellos minutos Estar contigo Compartiendo esta plática Y mandarle Un saludo A la península de Atal A Ciudad del Carmen Y decirles Más que nada Que vamos a seguir Trabajando Hasta el último Minuto Que estemos En esa gran responsabilidad Que es representar A toda la península de Atal Muchas gracias Gracias a ti Y gracias a usted Amable Televidente en línea A través de noticario Mundo.com Televisión en línea Esto fue La entrevista Hoy estuvo con nosotros El presidente De la Junta Municipal De Atal Nuestro amigo Manuel Vera Que ya Compromiso Lo digo Que vamos a transmitir Allá Y vamos a probar Un rico Y sabroso Que realmente Nosotros se lo recomendamos Si usted come delicioso Vaya Dese una vuelta Por la península de Atal Se come delicioso Exquisito Créame Créame Muchas gracias Soy David Sosa Y hasta la próxima Tener.com Presenta La entrevista Temas actuales Política Una producción Total De noticario Punto com ¡Gracias!